¡Suscríbete! ¡Pero baile, Santa Enrique! ¡Vamos para la pelada! ¡Pero baile, baile con la mano arriba, con la mano arriba! ¡El grito vio fuerte vio Patrón Santiago! ¡Anís Amor! ¡Everybody free Viva Patrón Santiago! ¡Una mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba! Vamos, vamos, se va, se va, se va Con la mano arriba, con la mano arriba Vamos a dar flores para la reina Para mujeres bellas de sabor Se chupan a los bailadores La la roca La la roca La que ni la roca Se llama la roca Y es la roca Vamos, vamos, vamos Vamos Lyta ¡Hola, hola, hola! También para mi segunda mujer Que cumple Mañana hasta el sábado ¡Ey Zumba! ¡Happy Birthday! Te quiero mucho, mingas ¡Sí, señor! Y para todos los cumpleaños ¡Happy Birthday! Esa mano arriba, esa mano arriba 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 Gritamos bien fuerte ¡Viva patrón Santiago! Vamos mujeres De aquí en otro sitio para las niñas ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! que no es su ritmo sin voz para que se tome la tierra vamos vamos al final cuidado si quieres la vida si quieres tu cuerpo si lo sientes si y 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 ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡No les estamos muy libidos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos a ir arriba! ¡Mirritamos, todo el mundo viva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, la mano! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Vamos al canto! ¡Cuidado con el salto, por favor! ¡Muerda, trabaja! ¡Adelante el video! ¡Por favor! ¡Respetamos el video, por favor! ¡Respetamos el video! ¡A la parte del video! ¡Adelante el video! ¡Adelante el video! Cuidado el activo, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hacerlo, eso, arriba, vamos para este lado, venga, 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 cuidao con la imagen por favor, Vamos a hablar, 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 vamos a hablar ¡Vamos! 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 ¡Vengan a Rosita! ¡Vamos Rosita María! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva patrón Santiago! Aquí están los ingenieros con los aplazos de todo el mundo porque, desde tan distancia, si están en Egipto Pero de Chicagü ayеч todos los vientos Todos los damas y camam into océ lo que están a la orquesta número uno una historia musical de muchos años, pero que aquí está por primera vez para hacer disfrutar con el Comité Patrón Santiago gracias a los prioses, señoras y señores y más triángulo, vamos a recibir a la Orquesta Nueva Luna Mexicano Su Excelencia Latina Fuerte, esa palma por favor. La Orquesta Nueva Luna Mexicano Su Excelencia Latina Fuerte, esa palma por favor. La Orquesta Nueva Luna Mexicano Su Excelencia Latina Fuerte, esa palma por favor. La Orquesta Nueva Luna Mexicano 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!